Soy Alberto Muñoz, el Secretario General Adjunto del Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Mendoza. Acá estamos, hemos convocado a este caravanazo multisectorial en conjunto con organizaciones sociales, sindicales y políticas para decirle al gobierno que no estamos dispuestos a seguir entregando nuestra salud. El gobierno, ante mil casos que estamos teniendo por día de contagios, decenas de muertos por semana, insiste en cuestiones como la presencialidad de las clases, que claramente es un efecto, genera un efecto de contagio en la ciudadanía. Al mismo tiempo, no pone un solo peso para robustecer el sistema justamente sanitario de la provincia de Mendoza. Podemos caminar los pasillos del hospital central y allí nos encontramos con compañeros y compañeras que están siendo asistidos en justamente los pasillos porque no hay camas, porque los respiradores faltan, porque se están realizando protocolos para ver quién tiene más posibilidad de vida y a partir de ahí le dan el respirador a esa persona. Es decir, estamos ante una real tragedia del coronavirus que ha venido a profundizar la crisis que generó el macrismo. Por lo tanto, hemos convocado a esta multisectorial para pedir en primer lugar exigirle al gobierno nacional y provincial que se apuren con el tema de la vacuna. Necesitamos la vacunación masiva, pero en particular con el gobierno de Mendoza, para que cese en su decisión de la presencialidad que nos pase a la virtualidad a los trabajadores y trabajadoras de la educación para no generar más niños ni niñas contagiados, más docentes y trabajadores contagiados. Al mismo tiempo, de exigirle presupuesto de emergencia para los sanitarios, para la salud y para la educación, porque necesitamos generar los métodos pedagógicos necesarios a los cuales se pueden desarrollar si tenemos tecnología y conectividad. Y en el área social necesitamos ATP, necesitamos IFE provinciales que contengan la situación social ante la caída del Producto Bruto Interno, ante los despidos, etc. Por lo tanto, el gobierno tiene que tomar nota de esto y en el marco de esto, el sindicato, el plenario provincial del SUTE, declaró el estado de emergencia, impuso al resto de la sociedad una multisectorial que tiene como punto central la lucha contra la pandemia y para exigir las medidas económicas y sociales a los que el gobierno hace oídos sordos. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.